Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, ya que muchos de vosotros tenéis la misma duda, he decidido hacer este vídeo en el cual os voy a explicar dónde se venden canarios o dónde se compran canarios, consejos para comprar canarios y además unos trucos y consejos que debéis saber cuándo compráis canarios y sin más, empezamos. La primera forma que os pongo a vuestra disposición si queréis comprar o vender canarios son los comentarios de este vídeo, es decir, os invito a todos vosotros a que dejéis un comentario en este vídeo con vuestro nombre y en el que indiquéis las diferentes gamas de canarios que criáis en vuestro aviario, de dónde sois y una forma de contacto para que los interesados puedan contactar con vosotros. De esta forma, si todos dejamos un comentario en este vídeo con nuestro nombre, las especies que criamos en nuestro aviario, de dónde somos y un correo electrónico de contacto, vamos a crear una pequeña comunidad de criadores en la cual podamos ponernos fácilmente en contacto con otros criadores cuando necesitemos adquirir algún canario u otro tipo de aves. La segunda forma que la mayoría conoceréis es a través del portal Compra y Venta Mil Anuncios. Para el que no la conozca es una web gratuita en la cual podemos contactar con muchos creadores que publican sus anuncios cada vez que quieren vender algún canario y otro tipo de ave. Podemos buscarlo directamente a nivel nacional o bien si lo preferimos, podemos utilizar el filtro que se proporciona en la página, seleccionar la provincia en la cual residamos y realizar la búsqueda con el tipo de canario que queramos, de esta forma y con estos simples pasos podremos conocer y contactar con otros criadores y encontrar los canarios que necesitemos. Otra opción que tenemos disponibles los criadores son las redes sociales, es decir, podemos entrar en Facebook o Instagram por ejemplo y encontraremos muchos perfiles de criadores que comparten fotos de sus aviarios y de sus pájaros y simplemente si nos gustan y es lo que realmente buscamos y se ajusta a nuestras necesidades, con un simple clic podemos contactar con el criador y ampliar más detalles, además en Facebook también podemos encontrar muchos grupos dedicados a la canaricultura en el cual no solo vais a poder contactar con otros criadores para comprar canarios o vender, sino que también vais a aprender y poder intercambiar opiniones y puntos de vista con otros compañeros de la misma afición. Y por supuesto también tenéis los típicos grupos de WhatsApp en los que podéis encontrar a muchísimos criadores e intercambiar experiencias. En esta afición casi todos nos conocemos por lo que preguntándonos unos a otros seguramente os aconsejen y os den el contacto del creador de canarios que estemos buscando. Otra forma que tenemos para conocer y contactar con otros criadores que vendan canarios es mediante asociaciones ornitológicas, las cuales suelen encontrarse en muchas localidades y seguro que si vamos y preguntamos nos atenderán gustosamente, nos informarán y nos ayudarán en todo lo que necesitemos. Además, estas asociaciones suelen organizar todos los años algunos concursos donde podemos ver buenos pájaros, conocer a creadores y coger amistad y a partir de ahí encontrar el canario o el pájaro que deseemos. También, si os gusta leer artículos en revistas de canaricultura y ornitología en general, en algunas de ellas suele aparecer algún apartado con contactos de creadores en los cuales dan a conocer su aviario y las gamas que crían. Otra opción y que estoy segura de que todos conocéis es a través de tiendas de animales o pajarerías hasta para la excepción de animales. Mi consejo es que antes de comprar un canario en estos establecimientos comprobéis que están bien cuidados, que cuente con todas las instalaciones necesarias y adecuadas para ellos, que haya una buena limpieza general y no haya sobrepoblación de aves en cada jaula, etc. En definitiva que tengan todo en orden y cuiden bien a los animales. Y si además el dueño de la pajarería es creador, pues mucho mejor, ya que muchas de estas tiendas son gestionadas por creadores de canarios, por lo que podréis preguntarles todas las dudas que tengáis y os aconsejarán y asesorarán, os dirán la procedencia del canario y si tienen consanguinidad unos con otros, etc. Y en la mayoría de los casos, os invitarán a visitar su propio aviario para que veáis sus instalaciones. Y una vez que ya sabemos cómo ponernos en contacto con otros creadores para comprar canarios o vender canarios y otro tipo de aves, os voy a dar unos pequeños consejos que tenéis que tener en cuenta antes de comprar un canario. Lo primero es que comprobéis que el criador tenga a los canarios bien cuidados y se vean que gozan de buen estado de salud. Es decir, que veamos que tienen una buena alimentación, que están limpios y aseados, que están activos y alegres, que tienen una respiración tranquila y no les cuesta respirar, que tengan un plumaje tupido y pegado al cuerpo con buen color dependiendo de la gama, que no estén excesivamente delgados ya que podría ser señal de alguna enfermedad, que tengan los ojos brillantes y no estén llorosos, que el pico y las uñas estén en buen estado, etc. En definitiva, intentad evitar comprar canarios que estén tristes y embolados, canarios que tengan un plumaje en mal estado con calvas y por supuesto, evitad comprarle siempre a aquellos que tengan malas condiciones de higiene en el aviario. También, si podéis intentar elegir pájaros anillados o si no es posible, por lo menos preguntar los motivos por los que no están anillados. Ya que por un lado, a algunos criadores por falta de tiempo se les ha pasado la fecha de anillado o no los han podido anillar por algún motivo, por ejemplo porque la canaria le quitaba las anillas, y por otro lado hay otras personas, que por suerte son pocas, que le cortan las anillas a los pájaros cuando ya son muy adultos y no les valen para criar y así pueden vender mejor al canario. En este caso, si el canario está sin anillar, os podéis fijar en las patas. Por lo general, a medida que el canario va cumpliendo años y haciéndose adulto, le van saliendo escamas en las patas. Para que me entendáis bien, es similar a las personas que a medida que nos hacemos mayores, pues nos van apareciendo algunas arrugas. Pues bien, si veis que tiene demasiadas escamas en las patas, puede ser señal de que el pájaro tenga algunos años de más. Nunca vais a saber la fecha exacta si no está anillado porque es muy difícil, pero por lo menos podéis hacer alguna idea. Por eso, aseguraros bien e intentar siempre tratar con creadores de confianza para evitar a este tipo de personas y así comprar lo que realmente busquemos. Cuando ya habéis comprado vuestro canario o vuestro pájaro, lo ideal sería hacer lo siguiente. Lo primero y muy importante, establecer un periodo de cuarentena, es decir, no vayáis a meter directamente al pájaro en vuestro aviario. Lo ideal es que lo coloquéis en una jaula amplia, durante unas 3-4 semanas y en un sitio tranquilo para evitar que se estrese y facilitarle de esta manera la adaptación a su nuevo lugar. ¿Qué conseguimos con esto? Pues de esta manera, si el pájaro tuviera algún tipo de bacteria o enfermedad que aparentemente no nos hayamos dado cuenta, vamos a evitar que se expanda el resto de ejemplares de nuestro aviario. Lo segundo, sería preguntar al criador qué tipo de alimentación le ha estado aportando al canario para intentar aportarle a nosotros una alimentación similar o al menos irlo adaptando poco a poco a la alimentación que nosotros le aportemos a los pájaros de nuestro aviario. De esta manera, facilitamos su adaptación y además evitamos cambios bruscos de alimentación que puedan provocar posibles desequilibrios nutricionales. Por último, y en el caso de que el anterior dueño no lo haya hecho, lo que haremos será desparasitarlo tanto por dentro como por fuera. En los comentarios del vídeo os dejaré fijado el enlace a un vídeo en el cual os enseño cómo desparasitar a los canarios. Con esto conseguiremos eliminar y evitar parásitos que puedan contagiarse a los demás pájaros del aviario, como por ejemplo los ácaros y los piojillos. También, por aquí arriba os dejo un vídeo bastante interesante sobre trucos y consejos para criar canarios. Espero que este vídeo os haya servido, si es así recordad dejar un me gusta y compartirlo por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudar a otras personas. Os invito a que os suscribáis al canal y activéis la campanita de notificaciones para que YouTube os avise cada vez que suba un nuevo vídeo y como siempre les espero en el próximo vídeo.